El City Center se llenó de gauchos y chinas que vinieron a disfrutar de las chacareras y el folclore del Carabajalazón. El City Center se llenó de gauchos y chinas que vinieron a disfrutar de las chacareras. Por supuesto, nos encantan las chacareras, así que vamos a ver. Ya que te encanta la chacarera, ¿por qué no te veo vestida al tono de la situación? ¿Cómo que no? Bueno, pollera. ¿Tenés pollera? Nos seguimos, vamos a Santiago para la fiesta de la abuela. La semana pasada estuvimos en Santiago para la fiesta de la abuela, para el Carabajalazo. Fidelidad total a toda la familia Carabajal. Igual veo que son muy fanáticos, pero la indumentaria no va acorde de la chacarera y del folclore. ¿Qué pasó? Sí, pues salimos de trabajar y nos venimos para acá, no tenemos tiempo para andar llenando una tierra antes de venir. Ellos expresan, digamos, todo el sentir de su tierra. Tiene la esencia de lo tradicional, de lo telúrico, de lo propio. Es la esencia del folclore. ¿Algún pasito con el que se pueda bailar esta música? La chacarera. ¿Cómo es? No lo conozco, mostrame. Me imagino que vienen a bailar un poco de folclore y de chacarera entre los dos. Sí, nos gusta mucho, más que nada a mí. Más que nada a la compañera, le encanta. Muy fanático, muy fanático, canta muy bien, pero me falló con la indumentaria también. ¿Qué pasó? A los purones, llegamos justo sobre el horario. Muy fanático, me gusta el folclore. Me fui a la banda, a la fiesta de la abuela hace dos semanas. Ya que sos tan fanático, ¿qué pasó con la indumentaria? ¿No nos pusimos las bombachas de gaucho? ¿Nos faltó la boina? No, no hace falta. Eso está bien por tradición, lo respeto, pero el sentimiento se lleva por eso. Qué linda de chacarera bailada en Patios de Tierra. Y no sé cómo sigue. La gente vive celosa de mi amada flor la vida. Dicen que me anda buscando. Ojalá si un día me pilla, me halle machada y cantando para que se muera de envidia. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene? ¿Qué hace alegrar? A los rengos a patear, los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue. La chacarera del rancho señor, claro sí, claro sí, claro sí, claro sí, claro sí, claro sí.